En cuanto al informe reciente de la Contraloría General de la República, CGL, sobre los recursos de la salud, quiero decir lo siguiente. Como lo advierte el comunicado de prensa de la CGL, la verdadera incidencia fiscal será determinada en la indagación preliminar. Vendrán seguramente revisiones y ajustes. El tema principal es el pago de deudas antiguas con recursos de la UPC. El principio de anualidad aplicable exclusivamente al régimen presupuestal en lo público se está aplicando por primera vez a las EPS. Es una tesis nueva y contradictoria. Las EPS no se rigen por el Estatuto Orgánico del Presupuesto. El concepto del Consejo de Estado que ha sido invocado en este contexto hace referencia a la ARES, no a las EPS. La superintendencia ha promovido por años el pago de las deudas más viejas. Nunca ha dicho que no se puede hacerse con recursos de la UPC. La Procuraduría General de la Nación ha acompañado los procesos de saneamiento fiscal que buscan pagar tendras viejas. Tampoco ha advertido que la UPC no puede usarse con tal propósito. Sea lo que sea, los recursos fueron usados para pagar prestación de servicios de salud del pasado. Si se aplica de manera generalizada el principio de anualidad, la función de aseguramiento sería imposible y podría además llevar a una gran crisis financiera del sector. Llama la atención en todo caso que el gobierno anuncie con entusiasmo que llegó a un acuerdo con las EPS sobre la reforma a la salud. El ministro dijo esta semana que las EPS seguirán funcionando casi igual. Si le robaron decenas de billones como hizo el presidente, uno no entiende cómo negocia. ¿Llevan acuerdos y les permiten administrar el sistema a las mismas que cometieron el fobo del ciclo? Muy extraño. O bien el gobierno es un cómplice, o bien está diciendo mentiras. ¡Gracias!